Llévatela a Winewood y prepárate para atravesarla. Va directo a por su agujero. Penétrala adelante de todos. ¡Ja! ¡GAY! ¡GAY! A todos les encanta esta moto, pero es la peor elección la gran mayoría. Es justo lo que iba a decir, acá no se puede chocar tanto. ¡Venga! ¡Esa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Frenale! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿What? ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Lo vieron, eh? ¿Lo vieron, eh? Se volvió loco a mi moto. Se volvió loco a mi moto. Pero fijo, ¿eh? Fijo. Se volvió loco a mi moto. Hice esto y cuando lo enderecé, ahí hizo lo mismo. Antes que lo hizo a menor plazo porque me frené, ¿no? Me condicioné en la... ...la wheelie que hice. ¿Pero por qué? Es mi gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? Te estoy viendo. Ya lo volvió a hacer, pero ahora como ya me mido... No, no pasa nada. Dentro de todo, ¿no? Todavía lo puedo hacer. ¡Ay, ay! Si no me freno un poco, me hago pelota. ¡Ahí va! Dale que podés. ¡Eso! No, ahora no. Pero lo mismo. Laguear. ¿Por qué en un momento que no me sirve? O sea, no me importa. Eso me refiero. No me sirve. No me sirve sería cuando estoy octavo. Cuando estoy primero. Perdón, estoy octavo. Uy, mejor no vuelvo a poner esas cámaras. ¡No! ¿Por qué? Encima estaba tercero. No sé cuándo pasó. ¿Pero por qué? A ver, insabrá hecho pelota acá. ¿Pero por qué? Venía bien. Siempre se puede cometer un error. Wow, si no me mato. Eso. Tercero. Wow. Lo hacen bien, ¿eh? Aparte están incitando a que la gente que crea carreras haga buenas ideas. ¡Ay, ay, ay! ¿Estoy segundo? Voy a matar feo. Se fueron dos o trece, ¿eh? Acá uno pierde posiciones y no se la van, que se va. No entiendo cómo funciona esto. Yo juego todas las carreras aunque quede último. Tenés que igual no quedamos ante el premio del segundo, pero quedaron cinco y empezaron siete u ocho. Si no me muero, segundo. Y te digo que ahí estaba el primero, ¿eh? ¿Qué tipo de corpiño usas? Bueno, yo... Sí, man, van a comprar el Fifa 17. Obvio. Está muy caro. Está caro eso. ¿Cuánto va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿700 mangos ahora va a ser? Dos lucas y media, me la tenés que pagar a mí porque yo te la voy a... ¡Jajaja! ¡Cállate, enfermo! ¿Surfo? ¿Surfo cuánto lo vendés? ¿Surfo está muerto, boludo? Dos, 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 tres, por el que compré el GTA este. Me lo vendió baratísimo. Pero vendía por Taringa. Ahora no vende más en Taringa. Se fue de Taringa cuando pasó el EG2A. El EG2A que puse sin impuestos, se fue a la mierda. Lo re bardeo. ¡Ah! ¡Ah! Eeeh, Bruno... Bruno, en forma... Tiene una que estoy jugando, madre... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Siéntate, gordo... Ah, Bruno. Ah, no, no era Bruno. Ya se estaba quejando el otro, yo no he hecho nada. Pero si mira como te baje la pelada y no te mate. Encima te mato Maxi y yo no te hice nada. Boludo, voy dos. Qué vergüenza. Ah, me doy otro. Ah, el respawn ese va... ¿Cómo hace para rodar así? Ya se. Ven, caí arriba del pelín. Vení, papito. Vamos a morir juntos, ah. Se está muriendo. Hay uno que está bajo el suelo, boludo. Ese Fave, chistero asqueroso. Como remonté, boludo, iba a hacer. Uh, me llevé la muerte igual. Cualquier pudo con una muerte se acaba de matar. No, 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 no. Por ahora acá. Ya me he hecho otro. Me llevé dos bajas así de boludo. Ah, le fueron para arriba y me gustaba. Puto. Health, 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 health. No, 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 no. Me la mató dando la vida ahí. Ahora. Ah. ¿Venía pisteando a algún campeón? ¿Venía campeando a este capo? ¿Venís dónde? Basta quejarse loco Si lo podes a mi quejarse No me tiro, me voy a dar más sentido Si, si, eso mismo Si, es muy chico el mapa Hijo de puta Pum Lebrun no sos hacker Calas Isa Mira hackear el T-Party Simulator ¿Está bajo del agua? Te coció con leche, vas a hackear Lebrun no No Va, yo no mato a ninguno de los dos y me muero No, no te lo puedo creer Se quedó reparado No 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 ¿Te tengo de hijo? ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo era tu nombre? Ah, sí, sí, me tiene de hijo, eh Uy, otra vez Negru no, creo que me tiró Fue feo ¿Qué pudo dices, boludo? Miren como un corazón Por fin mate ese chabón, boludo ¡por fin! En el casquito blanco me han llenado las bolas Ah Bruno, chupame la concha boludo, chupame la concha Te hago la mismo, te amo, me amo mucho ¿Esta? ¿Bajo del agua? Ahí está, gracias a esa muerte gané Quinto salí mal Eh, 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 eh ¿No? ¿Alguien que se ha cagado más que vos? ¿Alguien que tiene un número más alto que vos? No estoy pensando en vos y tus tetas Uuuuh Que tamaño es el corpiño viejo ¿Sabes la turca que me hago con las paces grande? JAH GAAAA Homofaabico Ah